Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Y ya yo estoy listo, nos vamos con nuestra buena gente de Rooms to Go. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? Nelson, ¿tú sabes cuántos chavos hay? Nelson, ¿tú sabes cuántos chavos hay? ¡Hay 600! Son buenos. ¡600 dólares! ¡Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go! Oye, estamos disponibles los 7 días de la semana, 24 horas al día a través de nuestra tienda online, Rooms to Go.pr. Encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic, cuando quieras y donde quieras. Además, aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta noviembre del 2025 al comprar con tu tarjeta de Rooms to Go con compra mínima requerida. Visita nuestras tiendas o accede a Rooms to Go.pr para todo lo que necesites para redecorar tu hogar. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, vamos. Yo tengo 600 dólares, señores, en su casa. De la 1 a la 20. ¿En dónde colocamos la llave ganadora? Déjale mismo. Betty, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bienvenida. Bien, bien. ¿De dónde viene, Betty? Olmiguero. ¿De Olmiguero? ¿Con quién andas por ahí? Mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Betty, bienvenida a Puerto Rico Gana. Qué bueno que te trajeron para acá. Mira, Betty, yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20, Betty. Ya está decidida. ¿Cuál es? La 7. La 7. Dale con la 7. Yo lo voy a abrir, Betty. ¿Está bien? Tranquila, yo lo abro aquí. Ay, hermano, pues venga para acá, rápido. Seguro que sí. Brother, tiene la 7. Buena suerte. Son 600. 600 dólares. Sí. Y. Ay, no es la 7. Gracias por haber participado, hermano. Gracias, Betty. Próximo participante. Yo tengo 600 dólares. Gracias, mi amor. Próximo participante. Venga para acá, mi amigo. Don Genaro. Genaro, venga para acá, caballero. Bienvenido a Puerto Rico Gana. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y usted de dónde viene? De Villa Palmera. De Villa Palmera. Villa Palmera en la casa. Oye, Genaro, 600 dólares para que te lo lleves para allá. ¿Cuánto? ¿En qué número está? Esta es la primera vez que yo vengo y nunca he venido. ¿Cómo? Esta es la primera vez que yo vengo y nunca he venido. Es la primera vez aquí que nunca había venido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Ha pasado bien? Sí, está bien. Y si te lleva los 600 dólares, mejor. ¿Cuál es el número, Genaro? Bueno, yo veo acá. ¿Qué número? 19. 19. Vamos con la 19. Venga para acá, Genaro. La 19, que son 600 dólares. 19, Genaro. 19. Genaro. Ahí está, Genaro. Villa Palmera. Villa Palmera en la casa. Y, 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 y. No. Gracias, Genaro. Pasé por allí. Próximo participante. Vaya al micrófono. Yachira, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde viene, Yachira? De Bayamón. De Bayamón. Yachira, ¿ya tienes el número? Sí. ¿Cuál es mi amor? El número de mi hija, el 11. El 11. Dale con el 11, Yachira. Ven para acá. Viene 600 dólares, Jadie. Se van con 600 ahora mismo. Se van, y, y, y. No, gracias, Yachira. Próximo participante, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ustedes, qué pueblo nos visitan? De Junco, vecino suyo. De Junco, Puerto Rico. Oye, Víctor. ¿Cuál es el número? El 10. El 10. Vámonos con el 10. 600 dólares. Son 600. ¿Será esa? Yo creo. Ay, ay. ¿Será el 10? Y, y. No. Gracias, Víctor. De Junco. Próxima. Kiarangeli. Sí. ¿Cómo está, mi amor? Usted viene de dónde? De Lares. De Lares, Puerto Rico. Sí. Mi amor, ¿cuál es el número? 13. El 13. El 13 para que te lleve los 600 para Lares. Se van. Buena suerte. Se van 600 dólares. Y, 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 y. No. Gracias, mi amor. Próxima participante, Nancy. Yo la veo, está ahí. Ay. Nancy, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted, de dónde viene? De Villa Palmera. De Villa Palmera. Villa Palmera en la casa. ¿Cuál es, mi amor? La 9. La 9. Dale con la 9. Dale con la 9. Venga para acá. Se van. Ay. Ay. 600. Ay, la 9. 600. Ay. Y, y. No. Se acabó. ¿Tiene alguien más? Se acabó. Ah. Aquí el público dice, yo, yo. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál era? La 8. Era la 8. Nadie aquí dijo la 8. Ni el público dijo la 8 aquí. Nadie. Era la 8. Significa que mañana hay 800. Ay, 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 ay. ¿Eso no anda el teléfono? Espérate. ¿Eso? Ya entre. Ya tengo el teléfono. Me siento como Jeda cuando tenía el teléfono. Espérate. Buenas noches, Puerto Rico gana. Mira, es que lo de, lo de la llamada loca empieza mañana. Yo voy a estar llamando, pero es que no es que me llame, es que yo voy a llamar a todos los 787 de Puerto Rico y a los 939. Y si me contestan y me dicen la clave que yo voy a dar al principio del programa mañana, se puede ganar mil dólares. O sea, ¿Te pregunto que qué pasa si no se llevan los mil dólares el primer día? Pues los acumulo para el miércoles. Señora, pero espérense. Y después, si no lo se ganan el miércoles jueves, tú sabes, hasta 10 mil dólares. ¿Cómo? Pero, no señora, no me puedes dar su número, ¿no? Es que yo voy a llamar. Mire, señora, no puedo, no puedo coger su número. Que me botan de aquí, si yo, yo, yo soy el animador nada más. Yo voy a llamar. Yantre. Yantre. Todo eso te dijo. Bye. Nos vemos. Estoy pendiente mañana. Ok. Dios mío. Yantre. Teléfono nuevo. Ay, ay, ay. Último modelo. Teléfono nuevo. Que tenía en mi casa, está aquí. Y ya yo estoy listo, señores, señores. Nos vamos, Jadie, con nuestra buena gente de Arm & Hammer. Ahora, más que nunca, estamos pendientes de la limpieza en nuestra casa y sobre todo en nuestra ropa. Queremos todo puro y limpio, ¿verdad? Pues les tengo buenas noticias. Arm & Hammer y su línea de detergentes te dan el poder que necesitas para eliminar las impurezas y los malos olores. Así mismito es. El poder del baking soda y oxyclean te dan el refuerzo que tanto necesitas. Hoy en día, Arm & Hammer, más poder para ti. Yo tengo hoy 200 dólares. Jadie, ¿quién aguanta? Yo tengo tres caballeros aquí. Vamos a conocer a Juan. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Con quién andas por ahí hoy? Con mi esposa. Perfecto. ¿Y de qué pueblo vienes? De Gurabo. De Gurabo. Bienvenido, Juan. 41 años casado. 41 años he casado. Muy bien. Eso es, muy bien. Ahí hay Arm & Hammer. Ahí hay poder, ahí. Ahí hay poder, ahí. Rubén, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Usted es el esposo de nuestra amiga que cantó ahorita de 30 años he casado. Correcto. Eso es, ahí está. Mira a su esposa gritando allá. Bienvenido, Rubén. Y por aquí tengo a Christopher. ¿Cómo estás? De Bayamón. De Bayamón. Christopher, ¿estás listo para hacer fuerza? Vamos a ver. Le voy a dar la demostración de eso. Ven acá rapidito, ven acá. Ven acá, Nelson, rapidito. Para que ustedes vean cómo es que se hace. Ahí está Nelson. Digo, Jaycee lo hace en 10 semanas y lo hace muy bien. Vamos a ver. Nelson. Ahí está Nelson, viene. Ustedes tienen que hacer esto. Esa camisa está sin mancha porque usa Arm & Hammer. Ahí está. El que pase los detergentes después de los hombros está eliminado. Tienen que dejarlo ahí. El más que dure se lleva los 200 dólares de Arm & Hammer, Jaycee. Esa fuerza la tiene Arm & Hammer. Por eso es que Nelson está así, fuerte. Cortachón. Está siendo el guapito. Se está haciendo el guapito. Está bien, Nelson. Está bien. Dale. Está siendo el guapito. Oye, pero ha avanzado. El primer día no duró dos segundos. Rápido. Fue rápido. Muchachos, cojan los productos cada uno. Buena suerte. Juan, Rubén y Christopher. El que dure más. Arriba del hombro. Va a buscar un poquito más de espacio por acá. Se va a llevar los 200 dólares. A la cuenta de tres. 200 dólares en juego. Una, dos, tres. Nos fuimos. Mano levantada. Mano arriba. Juan, completas al lado. Completas al lado. Estirada completa, Juan. Todo estirada. ¿Sabías, Alex, que Arm & Hammer elimina los malos olores? ¿De verdad? Sí. Las impurezas también. Y el poder doxiclin. Mire para allá. Mire para allá qué poder tienen estos muchachos ahí, Alex. Mano estirada todo. Mano estirada. Se fue uno. Se fue mi amigo Rubén. Mano estirada los dos. Christopher y Juan. Mano estirada Juan. Christopher. Están temblando los dos. Siga duro, duro ahí. Esto está a punto de caerse alguien. Vamos duro. No está a punto de caerse. No te quite. Que no se rinda nadie aquí. Que no se rinda. Son fuertes. Que no se rinda nadie. Aunque tiemble. ¡Ay! ¡Christopher! Gracias, Juan. Hicieron súper bien. Pero mi amigo Christopher se acaba de llevar los 200 dólares. Bayamón, Puerto Rico. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico. Estamos en vivo. Tú quieres bomba. Bomba. Tú quieres bomba. Bomba. Tú quieres bomba. 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 Vamos. Gracias.